¿Quieres descubrir las tendencias más novedosas y sorprendentes del interiorismo? La arquitectura, el paisajismo, el arte... Todo eso y mucho más te espera en Design Week en Marbella, la Semana Internacional del Diseño que se celebra del 27 de septiembre al 3 de octubre en el Palacio de Congresos de Marbella. ¡Gracias!